Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo una nueva entrevista. En el capítulo de hoy me visita Simón La Letra, un chichicán que la está rompiendo en la música urbana, principalmente por su canción Es Poco junto a Pablo Chile. Y hoy vamos a conocer cómo inició la música, qué se viene después de ese tremendo excitazo y sus inicios, es más, todo lo que quieran saber sobre Simón La Letra lo van a conocer aquí en esta entrevista. Y el menú de hoy, sandía. Hay que aprovechar que hay sandía donde es verano porque después no voy a poder tener sandía, así que hay que reer la sandía. Después, en el invierno va a tener su paipilla, de todo. Pero este tiempo es de sandía. Es poco. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Oye, ahí está. Pasa nomás. Simón La Letra llegó, bien acompañado ahí con la familia, amigos. Saludos para toda la gente que llegamos. Sí, sí. ¿Te gusta la sandía o no? Sí, la de paine. Así que tenemos sandía solo de paine, así que vamos a pasar con Simón La Letra. Oye, la está rompiendo un poco. La estaba escuchando en la mañana como para acordarme, así que bien. Ya, vamos a la once nomás, Simón. Ya, mi gente, ya estamos instalados con Simón La Letra. ¿Cómo estamos? Está bien, mi hermano, aquí andamos. Oye, la gente lo pidió. Quedó loca con tu canción. Es poco. Así que tenía que tenerte aquí. Un chichigan en la mesa. Hace tiempo no he entrevistado a un chichigan. Así que eso, vamos a hablar. ¿Te gusta la sandía, me dijiste? Sí. ¿Con la harina tostada o ahí nomás? No, ahí nomás. Ahí nomás. Es poco se hace. Es poco. Bueno, Simón, preguntarte cómo hay estado. ¿Cómo estáis viviendo estos días? Ya te estáis haciendo conocido cada vez más. ¿Cómo va todo eso? No, todo bien. La gente ahí le gustó el tema. Tiene 5 millones 4 en el día de hoy. Caleta. ¿Te esperaste eso, no? Sí, pues no. Yo tenía claro igual cómo iba a hacer todo. Sabía que... Porque desde el primer momento la canción estaba pirateada. Cachai, igual la gente como que está desesperada por escucharla. Yo estaba más desenfocado y no lo grababa. Pero cuando lo saqué igual la gente le gustó. Y fue acá. Pues ahora he tenido hartos shows. Me conoce más la gente. Me empiezo a reconocer. Y estaba pensando en mi carrera de musical. Claro. Yo te conocí al menos con esa canción. No sé si tú tenías música antes. O con esta de la primera. ¿Cómo fue? No, yo tengo canciones de 2015. Ya. ¿Cuántas canciones aproximadas? Porque yo te busqué y hay hartas. Vi como 5 o 6. Sí, pero borré como 2. Dije como 3. Así que ahora ni... Pero ahí están como distribuidas en varios canales. Así, canales como piratas. No, pero están pirateadas. Son todas como pirateadas, pero son de ahora. Antes yo tenía otras canciones y yo cantaba. Tengo un tema del 2015 que se llama Chica 20. Ya. Y ahí empezaste. Sí, ahí empezamos. ¿Y por qué el nombre Simón, la letra? Me llamo Simón por mi nombre y la letra porque me gusta escribir. ¿Más escribir que cantar o cantar ahora? Nada más me gustan las dos cosas porque va de la mano, ¿cachai o no? Ya. Pero me gusta que la letra escribí, si es algo que yo me considero bueno, si tú me decís en qué soy bueno, ¿cachai o no? Entrevistando. Yo te digo yo soy bueno escribiendo y yo te digo que escribo bien, ¿cachai o no? Me gusta. Vale. Oye, pero ¿escribes tus canciones o también le escribes a otros artistas como trabajo también o no? Sí, como trabajo igual he vendido letras, también por ejemplo en featuring con gente, también le ayudan sus partes para que quede ahí todo aparte, para que de repente igual yo considero que mi letra es buena como te digo y para que no suene tan fome de repente la otra parte ahí le ayudo, ¿cachai o no? Hay complementación para que igual el tema no se arruine, ¿cachai o no? ¿Le has escrito algo, algún artista reconocido por la gente? Sí, igual le he ayudado y he escrito y participado, pero hay dos piolas, ¿no? ¿Secreto? Sí, no, pero es que algún amigo, más que nada principiantes, por ejemplo, si me preguntáis a Pablo Chila o a unos más connotados, no, no le he escrito nunca al Pablo, ¿cachai? Él sabe expresarse igual, escribe bien, tiene mucho talento y por eso está donde está, porque hay que tener talento porque para llegar a la cima no creo que así como que te escriban, ¿cachai o no? No es como el brillo, no le veo como, si tú no haces tus temas no le veo mucho el brillo, ¿cachai o no? Claro, eso igual como que de repente se habla como que si uno no escribe como que no tiene el mismo, como el mismo mérito, quizás por eso igual uno no tiene que decir. Es que no es tu talento, ¿cachai o no? Porque escribir va de la mano con cantar, ¿cachai o no? Yo digo. Pero igual es válido algún artista que esté pegado y que suene y que no escriba, ¿no? O para ti no es. Sí, como Farruko, por ejemplo, antes le escribía a Kendo, después le escribía a Benny Benny, ¿cachai o no? Claro, igual se considera como artista. Sí. Oye, cuéntame un poquito, come sandía nomás con confianza ahí, si todo improvisado aquí. No, no, estaba conversando ahí. Dale, hasta con Pepa la sandía. Eh, cuéntame cómo partiste en la música, cómo te interesaste, tu primera canción, tu primera vez que grabaste, quién te apoyó, quién te grabó, todo sobre tu inicio porque si bien todos conocen es poco, algunos temas tuyos, pero no al inicio. Yo te voy a decirte, mira, yo al pueblo lo conozco de chico, ¿ya? ¿Ya? Antes de que empezara todo. ¿Vecinos, familiares? Sí, mira, y yo cantaba música, pero nunca había grabado un tema. Ya. Y ese le empezó a gustar la música, el track, ¿cachai? Él era esa bola ahí. Sí. Él grabó un tema, pues, y después yo grabé un tema también. Y yo no sabía dónde grabarlo, pues, no tenía la mano para un estudio, ¿cachai o no? Porque recién estábamos ahí, éramos chicos, ¿cachai o no? Y él había grabado con el VH. Cuando recién empezó, el VH tenía puras cajas de huevos, todo. Y ahí yo grabé mi primer tema, que se llama Sigo Esperando, antes que el Chica vente. Ya. Pero que nunca se le ponía una plataforma, de repente así yo te lo mandaba así por WhatsApp y andaba por WhatsApp sonando, ¿cachai o no? Pero que nunca lo solté, porque no me tomaba la música en serio. ¿Era buena o era mala? Sinceramente. Sí, era buena, igual tenía sus plazas. Porque igual siempre los primeros temas de los artistas son malitos y como que le da vergüenza. Paquita dijiste que al nivel de ahora no estaba, pero igual tenía su contenido, como te digo, la letra igual. Porque si me interesaba la música era porque veía el talento en mí de escribir, ¿cachai o no? Porque de ahí empiezamos. Y esas fueron como tus primeras producciones, ¿siempre como de la mano de Pablo, siempre cercano? No, la verdad es que yo no me tomaba la música en serio y el Pablo como que siempre sacó temas, él hacía videos, sacaba para YouTube, ¿cachai o no? Yo tengo harto amigo que le decía a mí, ya tengo un amigo igual que me decía, tú cantáis igual tengo un amigo cuando ninguno de los dos era famoso, ¿cachai o no? Pero era como un hobby más que nada, yo lo hacía por eso, pero yo te digo que él, no te digo que cantáramos juntos porque ni siquiera tenemos un tema de antes, no tenemos, ¿cachai? un tema anterior. Pero él cantaba y yo cantaba y éramos amigos aparte de eso, de cantar, ¿cachai? y los conocimos, fuimos a ver una vez a Delagueto juntos cuando éramos chicos igual, ¿cachai o no? Y ahí igual, pero él me dio la mano con el BH, y después a mí no me gustó cómo vivían del BH, y yo fui por cosas de la vida a Ander César, que así lo conocí de antes, que es el Juliano Sosa, que vive en Estados Unidos, de los chichis igual. ¿Cachai o no? Entonces estás de antes igual, te podés preguntar a cualquiera de los chiquillos, son historias así que de repente nadie sabe, pero que los conocimos de antes, ¿cachai o no? Claro, y cómo fue para ti cuando no eras tan conocido, cuando no estabas tomando la música tan profesional, ver a Pablo Chile ya hacerse tan famoso, a Juliano Sosa también, que le ha ido tan bien, y tú ahí como que te estabas quedando, sentiste como ahí que tenías que sacar algo ya más comercial para la gente, ¿no? Sí, la verdad es que todos me decían, oye, saca música igual, pero yo como que no estaba enfocado, ¿cachai o no? Pero son cosas de la vida, de repente uno no sabe, a lo mejor me pasaba algo antes, ¿cachai o no estuviera pegado, era así irresponsable, y a lo mejor ahora tengo una mente más madura, estoy preparado para esto, ¿cachai o no me preparar a jugar? Yo sé cómo va a hacer todo, hermano, yo sé que me va a ir bien igual, y como te digo, yo no me lo tomaba así como con envidia ya, los cabros están sonando, yo siempre feliz, hermano, bueno, hermano, acá que le esté yendo bien y todo, hermano, yo sé que yo soy aparte, plata aparte, ¿cachai o no? Somos amigos y todo, pero cada uno hace sus cosas, su plata, sus shows, ¿cachai o no? Entonces, yo siempre feliz por ello, porque a la final todos tenemos una familia, y si tú tienes un amigo y el loco puede darle todo a la mamá y puede tener a la familia bien de pana, pues hermano, ¿cómo lo voy a mirar así como familia, ¿cachai o no? ¿Te consideras chichigán? Eres un chichigán. Sí, yo soy chichigán de corazón, a mí el Pablo me dijo, hermano, vos querís, yo tengo un amigo, somos, porque primero era chileclí, ¿cachai o no? Igual tampoco, no todos saben, pues después seguíamos chichigán, y yo ahí lo escuchaba nomás, pues él cantaba atrás, pues a mí siempre me gustó como no rolaba el reggaetón, de repente el merengue, ¿cachai? A mí me gustaba como la música más, yo me gustaba escuchar a los locos de Puerto Rico, ¿cachai? Y al Pablo le gustaba la bola de los niggas, ¿cachai? A mí no le gustaba trap, todo eso, y yo era como buena parte, por eso es que como te digo, éramos amigos, pero no hacíamos música juntos, ¿cachai o no? Sí, igual estaba súper consolidado en el trap, Pablo es como ultra trapero, si de repente se escapa para su reggaetón y todo eso, ¿te costó convencerlo para que cantaras poco, o como que encajara su voz ahí, porque igual es una canción un poco distinta a lo que él siempre muestra? Estábamos, íbamos por un evento del menor, que en paz descanse mi hermanito, saludos a la familia también, hermanos, sí, estábamos con él, y íbamos para el evento del menor, que iba a hacer allá en Recoleta, para esos tiempos, y andábamos, el Pablo se está tatuando, andábamos ahí en Providencia, y estaba yo, el J-Cup, el Matías y el Pablo, estábamos en el auto de un amigo del J-Cup, que igual que antes de los chichigual, y habíamos acompañado el Pablo para que se tatuara, y estábamos ahí, de repente íbamos escuchando el tema, porque el tema era mío solo, entero, duraba 3 minutos 51, y era mío entero el tema, es poco, es poco, sí, es mi tema, porque estaba escrito entero, con la segunda parte y todo, y me dijo el Pablo, ah, hermana mía, ¿sabés qué?, así yo soy mi hermana, y este tema me gusta a mí, me dijo, y me dijo yo que iba a salir en el tema, y yo le dije, ¿en serio, sí, hermano?, porque igual el Pablo estaba pegado así, ¿cachai? ¿Hace cuánto fue eso? Fue hace rato, ya, como hace un año, ¿para qué te vas a mentir?, si el tema salió hace poco, pero hasta hace rato el tema, y me dijo, hermano, yo quiero salir en el tema, y yo le dije, ah, hermano, es bu lento, y ¿para qué te vas a mentir?, que quedó en eso, él no estuvo como en 4 meses que no grababa, callai, el tema seguía solo, y yo por eso no lo sacaba, quizás porque lo estaba esperando, como él me había dicho, callai, no, igual tiene otros tiempos, Pablo, sí, callai, no, sí, callai, tú, callai, pues, y de nada, estábamos en el estudio, estaba el Pablo grabando una canción, pensando en ti con el Casper, y estaba yo, y le dije, ah, hermano mío, ¿y qué pasa realmente con que te monté a mi tema?, ahora mi hermano, y ahí se montó, callai, no, ya, aprovecharon ahí que estaba grabando, estaba grabando y ahí grabó, parece, ¿sí o no?, sí, sí, parece que esa vez fue cuando grabó, ¿No aprovechaste de meter a Casper al tiro?, no, no, pero es que él no estaba Casper, el Pablo grabó la pose, sí, aparte, callai, o no, y ahí cuando lo tope en el estudio ante el VH, y ahí como el VH tenía el proyecto, entonces ahí el Pablo metió su parte, y creo que el mismo día después llegó el Roy, y estábamos ahí vacilando en el estudio, y llegó el Roy diciéndolo, hermano, graba para desacatado a Remy, si, eso le quería preguntar, la tenía un poquito más adelante esa pregunta, pero, claro, le terminamos con más poco, ya, después se grabó el video, y cómo fue cuando empezaste a ver visitas, 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 visitas también, mira, grabamos el video, y le pusimos todo el énfasis, callai, para que saliera todo bien, y nada, lo soltamos, y fue como esperábamos, le fue bien, se vieron mis seguidores en Instagram, en la red y en todos lados, y ahora dedicarme a la música, pues, hermano, eso es lo que quiero para mi vida. Te querí dedicar totalmente a la música, sí, es que me gusta igual la música, escribir, como te digo, y quisiera un día estar arriba igual. Claro, lo que siempre pregunto a la gente, como que se pega con una canción muy viral, por ejemplo, no sé, los de Leco de Le, o otros que saltan un salto muy grande, después cuesta mantenerse igual, pues, ¿qué es lo próximo que se viene de Simón La Letra para mantener ahí el nivel de Spoco? No, varios proyectos, tengo harto, mira, tengo tres videos más grabados, que son participaciones, por ejemplo, ahora viene con el Dayland, ese no dan, estoy en el Remy, sí, era sorpresa, pero igual la entrevista va a salir más grande, arruinemos la sorpresa, no, sí, yo hablo con los managers de Dayland, así que, el Forrest o no? O sea, Black Roy yo sé que va a dar el Remy. Ahora sí, el Black Roy igual sí, bueno, es buena la canción igual, tú, Black Roy. Sí, es bueno, yo vivo en el Remy, y aparte viene otra colaboración con el Drago, el uno que se llama L. La Voz, el Black Roy igual, que se llama Pa' Que Bailen, también se viene, está listo el video, se viene uno también con el Roy, otro más, se viene, es con el Dash, y los Miami, que son el Álvaro y el Doe, tú uno es loco, hay amigos míos igual. Se viene buena, muy bien, entonces, ¿alguna tuya solo, como algún single, con video? Sí, cordones gruesos, un tema mío que igual lo tengo hace tiempo, ¿qué significa eso? Cordones gruesos es así como una cadena ancha, o sea, con mano mía, cordón, así lo dicen en la calle, a las cadenas, cordón, y como más con el squad, como dice el rollo. ¿Alguno de esas canciones, a cuál le tenéis más fe, al nivel que sea viral? No, la verdad, todas van a sonar, yo me tengo la mea fe, y todos los proyectos míos van a ser buenos. ¿Con toda la fe? Sí. Ya, ahora sí, la pregunta de Desacatado Remix, la busqué, bueno, te psicopatía ahí en YouTube, y vi Desacatado Remix con Simón La Letra, y Pablo Chile estaba como pirateado, no sonaba también, ¿qué pasó con ese remix, y por qué decidieron no sacarlo? Porque al final fue con Camila Junior. Mirá, porque íbamos a salir todos en un tema, pero fue aparte, como que iba a ser un puro remix de puro chichi, ¿cachai, no? Que iba a salir yo, el Pablo, el Juliano, y el tema que es del Roy, los cuatro, y parece que el Drago y el Angelito, me había dicho el Roy, no sé si, pero ellos no han grabado, pero están listas las partes del Juliano, la mía y la del Pablo, ¿cachai? Y no ha salido por puro toma de falta de coordinación, igual el Pablo había tenido sus viajes y con el Roy, igual andaba preocupado en otro ámbito, en otros videos, ¿cachai? Y por eso es que no ha salido, y aparte, el que salió con el Calito Junior fue porque ahí apuraron las cosas, ¿cachai? Los cabros querían hacerlo y le dieron su tiempo al este y lograron llegar a la meta y lo soltaron, ¿cachai? Ah, pero igual va a salir el otro jugando. Sí, el otro va a salir, sí, va a salir. Ah, yo pensé que había fugado. Hasta el día de hoy yo he hablado con el Roy y me dice que sí, porque es del alto, porque yo no tengo ahí peso, yo canté nomás, porque es mi hermano, yo va a todos lados con ese culiao, ¿cachai o no? ¿Qué pasa con un artista cuando de repente estáis en internet y veís que está tu tema pirateado, que se siente rabia o también le sirve un poco, ¿cómo es? Mira, la verdad es que como que no te gusta que esté ahí, ¿cachai o no? Aparte, otra gente hace plata con la canción. Sí, pues no, es que yo creo que los derechos no los pueden cobrar porque igual les subo a pelea, ¿cachai o no? Pero, no sé, hermano, es como que no querís que esté ahí el tema, ¿cachai o no? La ruina de la sorpresa. Me gustaría que hubiera un programa y que sepa, que identifique tu voz, que no estudió el canal, ¿cachai? y que se pueda agarrar. Claro, debe de dar rayos a mí, me imagino. Porque son proyectos y todo su tiempo y todos cuando salgan van a sonar, como te digo, pero tienen que tener su tiempo porque de repente un igual se lo manda al amigo y ellos lo mandan a arro. Claro. Algunos, po. También te vi otras canciones con Black Roy, ¿se puede esperar más título en una tuya solo con Black Roy? Sí, pues tenemos otro igual, tenemos un Dan Hall, uno de los hermanos míos. Es pulento el tema, aquí lo tengo y también va a sonar, es para mujeres. ¿Cuál es como tu especialidad? Mambo, rap, trap, reggaetón. Mira, no me gusta, no canto rap, tampoco canto trap. Si canto trap sería como trap así, como estilo Bad Bunny, pero no como el estilo Bad Bunny, pero con esas pistas. Ya, eres más puertorriqueño para tus cosas. Sí, pero no me gusta el... O sea, escucho rap a veces, pero no canto, nunca me ha llamado la atención el rap, como te digo, me gusta el flow de ellos, de los puertorriqueños. Claro, el poco es, ¿qué? Un merengue, un mambo. Es como un mambo. Es más lento, sí. Pero después, de primera era puro mambo, porque la pista antigua es puro mambo. Pero después el francés hizo la pista y le hizo como mambo electrónico. Le montó su guitarra, igual la pista que va a cantar. Sí, igual es distinto a los otros mambo. Unas trompetas que le pusimos ahí, entre los dos y... Bueno, oye, bueno, preguntarte, esta pregunta siempre va, es importante, ¿cuál es tu top 5 en la música urbana nacional para ti? Del que más te gusta hasta el número 5. Es difícil y va a elegirlo. No sé, el Pablo, porque está terrible pegado y nadie le puede negar, el más pegado ahora mismo en Chile es la cara de la música urbana chilena. El Roy 2 también le pone caleta, el Roy se escribe todas sus canciones, es mento para la música, mento para la música, tiene talento, el Roy. El tercero... ¿Quién sería? ¿Hicimos la letra o no? Ah, pero así, tú decís que me considerar igual. No, yo estoy dando, no sé que estoy... Aparte de mí, yo no... Ahí no va a estar a dejarte donde me considero. ¿Cómo adelante? Sí o sí hay que estar ahí. Sí, no, tranquilo. Después tú le vas a preguntar al loro cuando pasa el tiempo. Claro. ¿Quién más está ahí? El tercero, no sé, el Juliano, me gusta igual como escribir Juliano. Sí. ¿Algún día? El cuarto, igual me gusta como escribir el Bay. También tengo una amistad con el Bay igual. Y también le ponen Mente para la música igual. ¿Y quinto? Quinto... No sé, ¿Para qué tal? A ver, ¿Quién puede ser Pony Boy, Pabllo Mamami, puta, no sé quién más? Yo voy a ponerle Pabllo Mamami porque igual ella un pilar en la música, porque todavía mentira, y ella llevó la música a otro nivel. Ella llevó la música a la radio. Claro. Oye, si fuera por ti y tuvieras la oportunidad de hacer un featuring internacional, ¿cuál sería tu artista a elegir? ¿Internacional? Sí. Kendo. ¿Kendo Kaponi? ¿Te gusta? Sí. Yo, hasta si yo fuera famoso, y ese culéo no quisiera cantar conmigo, yo le pago. ¿Debo comprar caleta? ¿Hay tratado de pagar algún featuring? No, nunca, nunca porque no es mi meta pagar un featuring. Claro. Me gustaría saber cuánto cobran esas gente. Oye, la gente en Instagram te hizo varias preguntas, las vamos a buscar por aquí. De hecho, es de los que más han recibido preguntas, así que felicidades. Por ejemplo, Nisi Boy, así lo guardo por si acaso, para que veas que es verídico. ¿Cuál es su cantante a seguir? A seguir, me imagino que los artistas que vienen como de abajo, porque hay que seguirlo para estar atento. ¿Así como de Chile tú decís o de internacional? No, de Chile, como que te guste y hay que seguirlo porque va para arriba. Hacimos la letra. ¿Hacimos la letra? Sí. Hay que seguir, hacimos la letra. Sí, pues mano, yo ir para arriba. Ahí va a habernos hermano mío, pero trabajo así todo su tiempo y puro trabajo. Vale, a seguir hacemos la letra entonces. Así que síganme. FatBlessed24k pregunta, ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo recuerdas tu niñez? No, buena, yo tengo una familia piola, súper sana de mente y mi niñez fue súper buena. Agradezco a mi niñez de que Dios me haya brindado una niña así, porque de repente uno tiene amigos que han pasado por cosas fome y yo agradezco a mi niña. ¿Te has salido de esas cosas? ¿Tienes amigos que de repente han pasado cosas fome? Sí, fome de repente, no a todos le toco una familia buena, de repente una mamá que se preocupe por ti, un papá, entonces eso es lo que yo agradezco, de que en mi casa siempre se han preocupado a mis padres por mí. NZ11 pregunta, ¿Serás invitado al Lollapalooza con Pablo Chile por las canciones Poco? Si me invitara al Pablo sería apulento, pero no me ha dicho, hasta el momento no habíamos cantado el tema juntos, pero ahora el viernes estamos en San Antonio y el que me contrató, que contrató al Pablo igual, dijo que quería que cantara con el tema juntos. Bueno, así que viene la primera vez. Sería la primera vez que lo cantamos juntos, sí. Acá. Pero si él me invitara sería apulento, pero hasta el momento no. M.isra, ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras en la música? ¿A qué te dedicarías si no fueras música? No tengo una respuesta para eso. Nacho pregunta, ¿Hay algún problema con alguien del género? ¿Un artista con el que no te lleve? No, los sosos no, por el pico de todo eso. Igual como que ya quedó atrás un poco ese contacto de olvidado ya. Pero igual nunca va a haber una amistad, entonces por el pico. Por el pico. 14.Benja, ¿Cómo se lleva con Quirtetón? Pregunto este otro. Guatón, nada, es chistoso, se me cae bien porque es chistoso, se ríe a la gente, es agradable. Es agradable el Quirtetón. Sí, nadie me empezó a seguir hace poco y yo la seguí de vuelta y ahí no hemos hablado, ¿por qué te vas a decirte que hemos hablado? Le he dicho, ¿qué pasa hermano? No hemos hablado, pero quizás se pueda formar una amistad y tenemos amigos en común. ¿Y hay alguna canción con Quirtetón? ¿O no te gusta mucho ese estilo medio chistoso? No sé, no me veo cantando como Yamcha, ¿cachai? No me gusta hacer reír, yo creo que... Sí, no, me gustaría llegar a mí a otro radio y que la gente me vea serio, cachai, no me vea como un chiste, yo quiero llegar lejos. Lucas pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 21. Ya. Su top 5 de zapatillas, ¿no? Son muchas zapatillas, pero, ¿tu zapatilla favorita? Lo pregunta Benja, no sé, una pregunta rara, pero, a la gente le gusta hacer estas cosas. No sé, pues no tengo una Louis Vuitton, pero una Louis Vuitton. Una Louis Vuitton. ¿Más adelante se podrá? Sí, pues no puras caras nomás, pero más adelante, yo no tengo favoritas, pero me gusta igual vestirme bien y ojalá un día andara al nivel así bacán andar nítido. Ya. Aka Rooney pregunta, ¿si juega fútbol y en qué posición? Sí, jugaba fútbol de chico, no me gusta carretar la pelota. Ahí en la calle, en Puente, igual conocía a cualquier gente por el fútbol. Ya. Para todos lados a jugar y me gusta jugar de 5, pero cuando chico juega al medio. Ya, pero eres bueno, ¿no? Sí, la plico. Bueno, el otro día vi que subiste un streaming ahí en el estadio del Colo, viendo un partido. Sí, no estaba con mi papá, no íbamos como hace 5 años y él me invitaba siempre cuando era chico, igual me invitó sus veces y ahora lo puedo ayudar yo, así que bacán agradecido por eso. ¿Fanático o fanático? No, no tan fanático, pero yo soy del Colo y nunca voy a ser chunches ni me voy a cambiar de equipo, yo nací siendo del Colo mamá mismo así. ¿Ahora a los hinchas chunches no les va a gustar mucho así? No, no importa, el fútbol aparte de la música. Dale. Pregunta, pregunta, ¿a qué parte del mundo le gustaría viajar? Pregunta JM14. Dubái. ¿A Dubái? ¿Ese sería como el...? La máxima meta estar ahí en un edificio maldito sería Gulea. Dale, ¿y en Chile? ¿Alguna parte que te falte en Chile o no? Las torres del Paine igual me gustan, me gustaría ver ese paisaje, no conozco el sol. Bueno, hasta consta no. Ahora conociste Paine, no las torres, pero Paine. Estas son preguntas cortitas también, son 15 cosas. ¿Cantante favorito? ¿Qué ando? ¿Canción propia favorita más si no puedes cantar algún trocito de ella? Nada, la voy a decir es poco porque es la que todos conocen y... Sí. Para que vean que me sale igual la Cuba de Totón. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, es poco decir que pensando en tu cuerpo me vuelvo loco si solo estoy tranquilo es cuando yo te toco por eso te llamo, te escribo y te provoco pa' que no haya otro. Buena, 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 tremendo. Oye, es como un... el... se sale como... como con ecos o no ahí. Está bien, está bien. le pusimos afecto aquí. No había tenido una voz así... así como esta, así que bien. ¿Qué superpoder tendrías y en qué lo usarías? Ser transparente. ¿Para? No sé, o ahí hacer sus cosas como uno nunca sabe. equipo favorito. Colo-Colo. ¿Y ahí de afuera? ¿Alguno? Me gusta el Real y me gusta el Barcelona, los dos equipos que... me gusta el fútbol de ellos. Recomiende una película o serie. Película... Me gustan todas las Rápido y Furioso. Ya. Película y serie, la que más me ha marcado así, igual que me sirvió. Ya. De repente, porque igual uno es bueno para lesear, le gusta andar jugando y para ponerme así como... que de repente tenés que elegir, si querés ser cantante, uno de los dos factores va a ser el que vacila, va a ser el enfocado, el que trabaja, el ganador de Nicky Jan. Esa me gusta. Me gusta la serie. De repente la veo así para ver los horrores que de repente uno puede tener más allá después las decisiones que uno va a elegir y todo eso. Dale. ¿Comida favorita? Hay hartos, pero igual me gusta darte la lasaña que hace mi mamá y queda buena. ¿Alguna canción que tengas pegada que no sea tuya? No. Puede ser de afuera, artista de afuera. No, hasta el momento no tengo la canción. ¿Anuel o Bad Bunny? Anuel, pero en los tiempos de antes sobre todo sí. ¿Qué es lo más loco que ha hecho una fan por ti? Hay una niña ahí por mi casa que es de un amigo mío del club que se llama El Sordo y tiene una hija que se llama Nachita y dice que es mi fan número uno y yo le digo siempre que es mi fan número uno pues y para su cumpleaños y invito a otros cantantes igual pues yo no llegaba y estaba triste y los otros cantantes creo que le querían cantar el cumpleaños y todo porque ella no quiso quería esperar que yo llegara pero yo no sabía así porque yo llegué igual después yo estaba haciendo más cosas pero llegué después y cuando voy a ver la torta salía yo con ella en puras fotos. Nah, qué bonito igual. Sí. ¿Quién es tu amor platónico? Es amor platónico que uno sigue en Instagram que ve en la tele cualquier amor platónico que tenga. Me gusta la cara de la Megan Fox pero me gustaría que su cuerpo fuera así más voluptoso ¿cachai o no? Ya. Pero Megan Fox. ¿Garabato favorito? No, hermano mío no tengo garabato. Esta es la más intensa la más difícil la posición favorita de Simón La Letra. ¿Ah? Posición favorita de Simón La Letra. No, todas son ricas todas son ricas todas las mujeres son ricas tu mejor amigo en la música que se ha conocido. La verdad que todos mis amigos son mis hermanos y yo no creo vínculo con Juan es que no así me gusta su forma de pensar yo todos tenemos que pensar igual y ser de la misma manera si no igual te va a notar que no es igual a todos y se va a vetar solo entonces no tengo como un mejor amigo en la música pero igual ando con los mismos de siempre con el que mando el Roy de repente el Pablo igual todos los cabros pero no tengo así un preferido como te digo es simpático Pablo Chile fuera de la música ¿no? como amigo si, si entero chistados somos todos personas somos todos no andamos creyendo en el cuento de cantantes tenemos que ser todos personas y establecer una pura pantalla de repente lo que uno muestra en las redes que uno comparte eventos pero uno entero personas y a uno le gusta andar jugando joteando la gente igual confunde de repente las dos cosas sí, pero no nosotros somos todos maldadosos los gustan dos puros jugando bueno otra sección también que es más o menos nueva te voy a decir un nombre de algún artista y tú me dirás una opinión corta nomás que tengas sobre él Paloma bueno la que tengo escrita Paloma o sea Paloma Mamis tuvo éxito tiene éxito eso es lo que pasa con la Paloma tiene alto éxito Pablo Chile también tiene mucho éxito esfuerzo dedicación Drevkila Nicacho Sustema Princesa Alba Es del Colo Harry Nach No Cacho Sustema tampoco pero lo conozco igual me ha hablado pero no me gusta su estilo Elvay No, ese culo es de pana Es Pulento El Forest también igual es Pulento habíamos compartido un par de veces igual es Pulento ¿Te gustaría hacer un mambo con el Forest? ¿o no? Sí si algún día se llega algo igual ¿sí? ¿por qué no? a mí me gusta trabajar y de repente como yo tengo mi público él tiene su público y dos públicos ¿cachan? ¿Malito o Malos? No no me gusta Carlitos Junior Sí, vamos a hacer algo ahora con el Carlitos ¿Los dos nomás? Sí, los dos nomás la vamos a grabar ahí en The Club cualquier día de estos vamos a grabar si va a ser como de tres días pero no se pudo ¿Para ganar? Black Roy Sí, cualquier tema ese es mi hermano Tommy Boyce También grabaría con el Tommy me gusta así que el cante como música comercial porque esa es mi meta yo quiero sonar en la radio y si de repente grabar un tema con alguien que grabe en la radio igual tiene más llevada gente y aparte es talentoso bueno y el último AK420 la verdad que el otro día el clan más habló de él pero no tengo conocimiento de esa música va subiendo igual así que tenéis ponedle ojo porque a mucha gente le está gustando ¿Y el último que me salió ¿Talía otro más? No, el Dutch Sí, ya tengo un tema con ese Sí, el Dutch también Sí, ya tengo un tema con ese como el que te dije antes con la colaboración con los Miami y el Roy Bueno, así que soy bien harta música Sí, harta música harto trabajo y espero norte de mí jugado hicimos la letra no tuvo peor la lengua para decir cuál no le gustaba así que bien, bien buena entrevista cortita lo último para cerrar algún mensaje que le quieras decir a tus fans de los que vienen desde el principio sino a los que te conocieron ahora ahora si se puede ganar plata con la música y tienes que ponerla no más si ven que tienen talento tienen que hacer todo de su parte porque por ejemplo si utilices futbolista tenés que entrenar todos los días de la semana porque si no nunca van a citarte entonces lo mismo la música si de repente no te sale tan bien como a otros tenés que practicar todas las semanas hasta que explotís tu talento y darle énfasis más por mano mía ahí está el consejo de Simón la letra bueno ya cantaste el corito de Spoco podemos cerrar con algún trocito de otra parte el chanteo el chanteo o si no el mismo oro que también este que se viene con que me gusta arte igual este merengue se dice llegando a la nave espacial ese culo gigante lo pongo a viajar de Chile a Miami te llevo a los moles tú sabes que plata me gusta hasta la ropa que trajiste la puedes botar el closet entero vamos a renovar Armani vulgario oro italiano te pongo a brillar yo sé que tú quieres que te lleve para la usa que te compre vestidos carteritas de medusa por eso es que la cama nunca me pone excusa como jugando bowling baby yo te hago chusa buena buena esa canción ¿cuál es? yo sé que tú quieres con el Dasher la Roy Roy Miami esa es la que va a salir pronto si está listo el video ya a cualquier momento se estrena por el canal de la Roy así que espéralo también todas las colaboraciones mías van a ser buenas con humildad sí pero uno certifica su trabajo claro bueno esto fue una entrevista con Simón La Letra muchas gracias por venir a esta página y no es menor el pique sigan escuchando música de Simón La Letra y obviamente nuevas entrevistas hasta la próxima chau cuídense